... Estamos con las Jóvenes Promesas de San Miguel, estamos con Barrio Nuevo. ¿Qué edad tenés y en qué puesto jugas Barrio Nuevo? Tengo 20 años y juego de volante por derecha, por izquierda y de 7 también. O sea que todo desde el medio para adelante, cualquier puesto. Claro, sí, sí. Polifuncional es lo que se estila ahora, ahora ya no se encasilla más al jugador, ¿no? En un puesto y de ahí no se mueve. Claro, y es mejor para el jugador porque siempre puede jugar si juega en esos lados, en muchos lados. ¿Tu característica con la velocidad? Sí, sí, mucha velocidad, siempre ir para adelante. ¿Qué tal, son duros los rivales? Sí, son fuertes. Hay que pelear mucho con los defensores hoy en día. ¿De qué barrio sos Barrio Nuevo? De kilómetro 30. Bueno, mandale un saludo a la gente. Un saludo para la gente de kilómetro 30 y la Plaza Güemes. Muy bien, estamos con García. García, ¿cómo, qué edad tenés y de qué barrio sos? Bueno, yo soy Leandro García, tengo 18 años, soy del barrio Magdalena. Ah, estás acá cerca. Cerquita, sí. Muy bien. ¿Y qué puesto? Yo volante interno. Ah, bien. O sea, sos el que raspás, ¿no? Y más el que hace jugar. Puedo jugar con un doble 5 ahí, pero a mí me gusta más un poco jugar que raspar, si se puede decir, sí. Pero hay que raspar, ¿no? Sí, también hay que raspar. Eso es lo que se ve hoy, ¿no? Que tenés que servir para los dos. Quite, marca y también juego. Hoy en día, sí, un jugador tiene que ser completo, tiene que tener juego y cuando hay que poner la patita, hay que ponerla, no queda otra. Bueno, te estoy mirando así físicamente. Sos un tipo que te gusta parar la bocha, mirar y distribuir juego, ¿no? Sí, sí, me gusta jugar, no te voy a mentir. ¿Veo bien o veo mal? No, bien, bien es lo que me caracteriza. Mirá vos, ¿eh? Algo de fútbol tengo encima, pero bueno. Bien, bien. ¿Y en qué espejo te mirás? ¿Cuál es tu ídolo? Y me gusta mucho Ezequiel Palacio en River. Nacho Fernández, lo que juega en todo en ese puesto. Bueno, mandale un saludo a la gente del barrio Magdalena. Sí, le mando un saludo al barrio Magdalena y a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Muy bien. ¿Y aquí estamos con...? Chávez, Lautaro Chávez. Bueno, ¿Chávez qué puesto? Lateral, lateral derecho, volante central. Bien, buena altura. Sí, la verdad que sí, bastante bien. Para lateral. ¿Y qué te gusta mandarte al ataque? Y sí, cuando se puede mandar al ataque vamos y si no hay que defender también. También. ¿La edad que tenés y de qué barrio sos? Yo tengo 18 años, soy acá de Polvorines, no sé cómo es mi barrio, no sé cómo se llama. Pero ¿te gusta mucho el fútbol? Sí, la verdad que sí, sí, desde chico. Y bueno, a vos te voy a preguntar lo que no le pregunté a ellos. ¿Ya están entrenando con primera a veces? Sí, sí, ya los tres ya estamos del año pasado en primera y justo con Barrio Nuevo ya debutamos. Por eso no se escucha a nadie de los jugadores de primera, pero cuando ustedes juegan contra ellos no les gusta que les pise la pelota. Y la verdad que un poco se nota, pero sí, no, no, no les gusta. No les gusta. No, no. ¿Ustedes qué hacen? ¿Malabares para esquivarlos? Y sí, cuando hay que meterse, mete porque ellos también meten y cuando hay que jugar, jugábamos. Pero sí. ¿Ocurre que alguno te dice, che, ¿cómo es tu nombre de pila? A mí me dicen Tano. Che, Tanito, tranquilos, tranquilos. Nada, sí, 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 son buenos compañeros. Ah, bueno. Por último, ¿en qué espejo te mirás? ¿Quién te gusta en tu pueblo? Hoy en día es un jugador que está en Europa, Dani Alves, que lo miro mucho, así que. Bueno, que tengas un éxito bárbaro en la primera, eh, Chávez. Gracias, muchas gracias. Chávez.